A los argentinos nos cuesta mucho desprendernos de las cosas viejas ¿Por qué? Lo sabrán los psicólogos Pero algunos lograron que esas cosas viejas se transformen en hermosas colecciones En el mundo del coleccionismo si hay algo importante que se puede ver en todo el mundo son las colecciones de Star Wars objetos de la guerra de las galaxias Acá en zona norte, en esta casa, dicen que está una de las colecciones de Star Wars más importantes de la Argentina y hablamos de las primeras tres películas Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Es cierto que vos tenés una de las colecciones de la guerra de las galaxias más importantes del país? Puede ser ¿Tenés tu santuario, tu templo? Algo así, ¿querés pasar a ver? Vamos ¿Es el templo acá? Exactamente, bienvenidos ¡Uff! Es como entrar a la nave esto ¿Por qué este berretín con la guerra de las galaxias? Y yo creo que viene desde que era chiquilito Fui al cine a ver a los siete años una película que se llamaba la guerra de las galaxias Salí y me transformó la vida Acá tenés muchas réplicas también de personajes bueno, en el casco de Boba Fett acá tenés armas, sables, láser ¿Y trajes? ¿Trajes? ¿Este es un traje de piloto? Es un traje de los famosos AT-AT Driver que son los que manejan los vehículos de cuatro patas Este lugar lo hiciste a propósito, ¿no? Porque parece parte de la nave Está todo ambientado como, claro, como parte de las películas ¿Y esto es? Esto es un ventanal que se ve en una de las películas que es donde se sienta el emperador y del fondo tiene el ventanal con el espacio Claro, si yo corro esto acá es la... Exactamente La ventana que tiene atrás el emperador en la película Claro, ejemplo de una figura nacional Ah, dice el regreso del J Dice, claro ¿Este tipo de cajas, por qué se las pone así? Son protecciones, en realidad esto es más que nada porque los blisters o la figura en sí, en su concepto vale tanto por el estado del cartón como la burbuja que sostiene la figura y todo eso para preservarlo que no se golpee, que no se doble ¿Nos vemos alguna rareza de países? Acá tenemos en esta sección Este estante es todo japonés Todas distintas piezas japonesas ¿Y estamos hablando siempre del 78, 79? Hasta el 85 como máximo, 86 En el estante de abajo tenés todo Brasil, por ejemplo también tuve una licencia muy grande Esto es una figura de Turquía, por ejemplo ¿Esa que dice Usai? Usai sería la marca Fíjate que dice Stars Wars todo junto porque obviamente no era una franquicia sino que tomaban el éxito que sabían que existía en otro país lo transformaban en algo que podían vender como algo llamativo, como muñecos espaciales ¿Y esto que es ruso? Esos son húngaros ¿Y tu mujer qué dice? ¿Le diste en este uno cuarto de tu casa es la nave espacial? Ya me conoció así así que no le quedó más remedio que convivir con esto La terapia es pasar, aunque sea alguna vez o agregar algo, sacar o poner o mirar, aunque sea ¿Te faltan cosas o ya lo tenés tú? Yo creo que no hay ningún coleccionista que tenga todo Y la piedra basal de todo esto en realidad son dos muñecos simples y bastante deteriorados que están ahí atrás son Chewbacca y Citripio son los dos que sobrevivieron a mi infancia los únicos dos que me quedaron de cuando era chico ¿Abajo de ese soldado blanco? Exactamente con los marrones de Chewbacca y el androide de Citripio ¿Te consideras un tipo obsesivo? Sí, probablemente sí No en todos los órdenes de la vida en este tipo de cosas Con estas cosas sí Para darte cuenta si alguien te cambió un muñeco de lugar te das cuenta Seguramente Diego, gracias por recibirnos Por favor Gracias por venir Hasta luego Hasta luego